Bienvenidos al cuarto video tutorial en la cual aprenderá sobre los menús. En el anterior video observamos como se manipulaban los widgets para trabajar los menús. Ahora vamos a aprender a realizar, a crear nuestros propios menús. Igualmente vamos a aprender a manejar la imagen destacada dentro de una de las páginas creadas en el video tutorial anterior. Igualmente quitarle la fecha a las publicaciones realizadas en la entrada y por último hacer un enlace en el pie de página de su sitio web de la plataforma de WordPress. Una vez ubicados vamos a realizar el menú. Este título de asignaturas corresponde a un menú que en este caso agrupa tres páginas. La una espacio académico 1, espacio académico 2 y espacio académico 3. Este otro menú titulado equipo TIC contiene una sola página titulada de igual manera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos al menú personalizar, buscamos la opción menús. Vamos a crear entonces menú, vamos a darle el nombre de combinación. En él vamos a agrupar entonces las cuatro páginas. Siguiente. Y aquí vamos a añadir los ítems. Estos ítems corresponden a estas páginas. Vamos entonces a buscarlas. Y aquí encontramos entonces las páginas que están libres o que están disponibles, más bien para realizar ese menú. Hemos escogido estas. Y observe que ha quedado entonces listo nuestro menú llamado combinación. Equipo TIC, una página llamada descargas y tres más. Vamos a ubicar o vamos a ordenar el espacio académico 1, 2 y 3 en su respectivo orden. Bien, ya tenemos la 1. Ahora organizamos y nos queda 1, 2 y 3. Hecho. Ya quedó nuestro menú. Entonces nos queda por grabarlo. Entonces vamos a publicar. Y hemos realizado ya un menú. Pero no aparece todavía la barra lateral. ¿Qué tenemos que hacer? Publicarlo a través de la herramienta widget trabajada en el menú anterior. Vamos entonces a hacerlo. Luego de publicada, vamos a buscar el menú principal para ubicarlo acá. Y que nos queda el menú combinación con estas páginas que le hemos agregado o ítems que le hemos agregado. Buscamos entonces el menú principal. Vamos a buscar acá widgets, que es el que necesitamos. Vamos a la barra lateral. Esta es la barra lateral. Damos clic y encontramos los tres menús ya existentes. Vamos a agregar un nuevo widget donde está o vamos a publicar el cuarto menú, o la cuarta opción más bien, en la cual, o la cual se llama combinación. Buscamos entonces la opción llamada menú de navegación. Y ya ustedes conocen esto. Esto fue manejado en el videotutorial anterior. Colocamos el título combinación. Debemos elegir el menú que ya fue previamente creado, llamado combinación. Elegimos combinación. Damos o presionamos hecho. Y posteriormente debemos publicar para que quede grabado este menú en nuestro blog. Bien, ya aprendimos a hacer menús. Ahora vamos a aprender a colocar una imagen destacada dentro de alguna de las páginas del blog. La imagen destacada tiene una diferencia respecto a una imagen común. La imagen anteriormente que subimos en uno de los videos anteriores no conserva o no adquiere el tamaño que adquiere una foto de estas o una imagen de estas al subirla a través de la opción de imagen destacada. Bien, una vez que estemos en el blog, vamos a ir a una de las páginas. En este caso, queremos ubicarla en el espacio académico 1. En esta página, vamos a darle entonces a editar o podemos irnos por páginas del sitio y elegir la página que necesitemos. En este caso, espacio académico 1, editar. Vamos a modificar el texto. Vamos a modificar el texto y vamos a manipularlo. Vamos a modificar ese número 1 y vamos a escribirle algunas cosas dentro del espacio correspondiente o lo que llamamos zona de trabajo. Esto nos sirve igualmente de repaso para que ustedes miren cómo se hace la manipulación de texto. Muy bien, realizada la manipulación de texto, hemos de actualizar. Vamos a revisar lo que tenemos. Nos ha quedado de esta manera. Este es el diseño. Ahora vamos a darle a editar el otro camino por el cual podemos ingresar. Y lo que vamos a hacer ahora es llegar a la imagen destacada. Opción imagen destacada, añadir imagen destacada. Observamos que no tenemos la imagen que queremos dentro de la biblioteca del blog. Entonces la elegimos desde nuestro computador. Ya tenemos la imagen destacada. Ha cargado. Tenemos ya la imagen destacada. Observe que el tamaño es diferente. Actualizamos. Y esta es la vista previa. Es como tener un encabezado, pero ya no del blog solamente, sino de la página. Pueden observar la diferencia. Ya aprendimos también a realizar imágenes destacadas en las páginas. Ahora vamos a aprender cómo quitarle la fecha que aparece en las publicaciones que realizamos en la entrada. Para quitarle la fecha, activamos el menú, vamos a personalizar, buscamos la opción titulada, opciones de contenido, y desactivamos este ítem, mostrar fecha. Observe la diferencia. Y ya ha realizado, publicamos, hemos grabado, y ya aprendimos cómo quitarle las fechas a las publicaciones realizadas en la entrada de su blog. Bien, vamos ahora a crear el pie de página a través de un menú que está involucrado, que se llama diagramación, y una opción widgets, que la vamos a titular enlaces. Bien, observemos que el pie de página original no existe aún. Vamos entonces, activamos el menú, buscamos la opción personalizar. Vamos a menús, para crear entonces el menú correspondiente, crear un nuevo menú, le vamos a ubicar entonces el nombre, o con el cual vamos a identificarlo. En este caso, este menú se va a llamar enlaces, siguiente, y vamos a añadir los ítems. En este caso, no vamos a agregar páginas, sino que le voy a agregar una dirección URL, una página a la cual quiero acceder, bien importante para herramientas profesionales. En este caso, ya la hemos pegado, y me está solicitando el título de ese enlace. El título lo vamos a colocar, como lo mostré en el ejemplo anterior, diagramación. ¿Qué vamos a hacer? Ahora corresponde, añadir al menú, o sea, este ítem que quede dentro del menú, titulado, dentro de este widget que vamos a publicar, llamado enlaces. Publicamos, hemos grabado, pero sabemos que al momento no está publicado aún. Necesitamos, luego de elaborar este menú, ir a los widgets para poder publicarlo, para poder que se haga visible. Vamos entonces a personalizar, la opción de widgets, vamos a decirle que voy a agregar un widget, y en este caso, vamos a decirle entonces que es un menú de navegación. El menú que acabamos de crear, aún no le hemos dicho que es para el pie de página. Ya ha hecho esto, nos está solicitando un título, vamos a colocarle un título, hemos de llamarlo enlaces, este es el widget, más no el menú. Este sí es el menú que vamos a localizar acá, se llama enlaces, vamos a decirle en este caso que está listo, y por lo tanto, al verificarlo, nos queda entonces publicar. Gracias. Gracias.